Hola que tal, como te va, hace tiempo que no te veía Que lindo estás, sigues igual, con tu sonrisa que me enloquecía Nunca jamás, pude olvidar, esos días cuando te tenía Sé que tienes que irte, pero déjame decirte, ven, son dos minutos y nada más Ven y abrázame, no sabes cuando te he soñado Háblame, dime al oído que me amas Tientame, que me muero por hacerte el amor Amor Ven y tócame, quiero morirme en tus brazos De placer, no sabes cuando he soñado Con tenerte, junto a mi lado Otra vez Hola que tal, como te va, hace tiempo que no te veía Que lindo estás, sigues igual, con tu sonrisa que me enloquecía Nunca jamás, pude olvidar, esos días cuando te tenía Sé que tienes que irte, pero déjame decirte, ven, son dos minutos y nada más Ven y abrázame, no sabes cuando te he soñado Háblame, dime al oído que me amas Tientame, que me muero por hacerte el amor Amor Ven y tócame, quiero morirme en tus brazos De placer, no sabes cuando he soñado Con tenerte, junto a mi lado Otra vez Ven y abrázame Tientame, no sabes cuando te he soñado Háblame, dime al oído que me amas Tientame, que me muero por hacerte el amor Amor Ven y tócame, quiero morirme en tus brazos De placer, no sabes cuando he soñado Con tenerte, junto a mi lado Otra vez